Signos vitales de los CDC. Programa vacunas para niños. 30 años protegiendo a los niños. Las vacunas han salvado vidas por más de 100 años y son esenciales para proteger a las personas contra enfermedades mortales. Las investigaciones muestran que la vacunación de los niños nacidos entre 1994 y el 2023 habría prevenido alrededor de 508 millones de casos de enfermedad y 32 millones de hospitalizaciones y salvado más de 1.1 millones de vidas. El programa vacunas para niños o VFC por sus siglas en inglés fue establecido por el Congreso en 1994 en respuesta a los brotes de sarampión entre 1989 y 1991. El programa proporciona las vacunas recomendadas contra 19 enfermedades diferentes sin costo para los niños elegibles. Esto ayuda a garantizar que todos los niños en los Estados Unidos estén protegidos contra enfermedades que pueden causar la muerte. Cualquier persona de 18 años o menor que sea elegible para Medicaid, que no tenga seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente o que sea indígena de los Estados Unidos o nativa de Alaska puede recibir vacunas de proveedores del programa vacunas para niños sin costo. Casi el 90% de los niños nacidos desde el 2011 hasta el 2020 y elegibles para el programa vacunas para niños recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola. A pesar de los éxitos del programa, la vacunación es menor entre los niños elegibles que entre los no elegibles para este programa. Hay una necesidad continua de llegar a los niños elegibles que no tienen seguro médico y a los niños de familias con menores ingresos. Lo que se puede hacer. Los proveedores de atención médica pueden tomar varias medidas para promover la vacunación infantil. Pueden fortalecer sus relaciones con las familias y educar a los padres acerca de los beneficios de la vacunación. Pueden usar sistemas de recordatorios o llamadas a los padres sobre las próximas citas para vacunación de sus hijos o las que se les hayan pasado. Y pueden participar en el programa vacunas para niños para aplicarles las vacunas durante las citas de rutina a los niños elegibles. Los padres tienen el poder para mantener a sus niños saludables. Pueden informarse sobre el programa vacunas para niños y chequear para ver si su hijo o hija es elegible. Asegurarse de que los niños y adolescentes estén al día con todas las vacunas recomendadas puede ayudar a mantenerlos saludables en las escuelas y listos para aprender. Para informarse más, visite www.cdc.gov barra inclinada vital signs barra inclinada vaccines guión for guión children.